Hola mis queridos amigos de Oveja Negra, yo soy Federico López y bueno ahora les vamos a hablar de un tequila maravilloso que se llama Tequilador. Es un tequila 100% agave reposado y bueno en esta ocasión saben que yo tomo un poco tequila pero me gustan los tequilastinos, me gustan los tequilastinos con una boca bastante permanente y en esta ocasión las notas de reposado, lo que viene siendo esa barrica, se sienten muy sutiles pero con una permanencia en boca bastante agradable. Yo se los recomiendo mucho, definitivamente tiene las notas del tequila, tiene ese aroma característico de la planta de agave pero lo más importante es que es muy sutil a la garganta y tiene una permanencia de sabor bastante longeva. Para Oveja Negra realmente es una gran gran selección.